hola mi gente le trae un pequeño videíto el doctor louis ni corporal diciéndole de todo a cristian casablanca se aburró louis ni y sobre todo le está diciendo de todo a los fokers radio show chequen ese videíto es algo de ahí me meto y like el peor numerólogo y el estafador número uno de república dominicana y no sale por esa puerta aunque usted tenga seguridad aquí usted ni la seguridad ni la seguridad ni nadie a mí me cuenta te lo juro que sí incluso tú sabes quién te llamas tú preguntaste hasta de qué era la pantalla es una pregunta ahora tú eres pantallista tú eres técnico de pantalla tú eres técnico de pantalla yo soy técnico de pantalla yo tengo más pantalla que tú yo tengo una pre p1 mira pégatela mete los ojos ya 1 eso le son una tutela de un niño es fácil p1 lo mismo el tamaño la tuya ahora un tipo que llame gente para preguntarle qué pantalla y que luce usted un envidioso